Boxer 2023 Vemos como esta repartida El abanico con las tolvas Tiene sus tornillos para ajustar hacia arriba A esta unidad le falta la instalación del compresor Por parte de Everspatcher Ahí vemos la luz que queda Entre el aspas y la tolva No, 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 espérame Ahí vemos la distancia que queda Entre la manguera del radiador Y el abanico Antes de que se monte el compresor Y lo jalen hacia el lado izquierdo